¿Qué impresión tiene de los integrantes de la corte y cómo será el actuar del tribunal constitucional? Y bueno, estos son los datos preliminares, donde usted emite su su opinión. Bueno, volveremos en unos momentos con la con el sondeo. Seguimos con el tema de de esta una de sus últimos dos nombramientos, Congreso y Organismo Ejecutivo. En el Congreso mandan, y eso es otra cosa que vamos a hablar, manda la forma de elección, ¿no? Ahí eran votos. Pero en un acuerdo de jefes de bloque. En un acuerdo. En un acuerdo. Mira, nada en el Congreso se mueve si los jefes de bloque no están de acuerdo. Y acuérdate que los jefes de bloque hasta llegan al punto de repartir. Y con los 145 votos. Y más por el número se ve claramente que había un acuerdo. Que había un acuerdo previo. Sí, había un acuerdo previo. Pero el punto es, ¿en alguna de las cinco instituciones hay algún tipo de sistema de mérito? Se calificaron. Por ejemplo, en el Congreso de la República, la mejor calificada no logró ese pacto. El punto es ese. Hay una calificación en una comisión, pero la esencia de la elección es política. Es acuerdos de jefes de bloque y negociación. En la San Carlos, al final también es una votación de los 41 miembros del Consejo Superior. También es una cuestión de negociación. Ahí, insisto, no hay ningún tipo de reflexión sobre quién es esta gente, qué piensan, qué... O sea, al final... ¿Va a ser esta gradación y esta calificación? Si al final de cuentas lo que importa es el acuerdo, lograr los votos. Ninguna. Lo que merece la pena es que lo llevemos a, sobre todo, medios de comunicación juegan un gran papel, ya que el sistema mismo no te favorece que haya ningún tipo de debate en todo esto, lo que merece la pena es que los medios de comunicación trabajen en un debate sobre esta gente. El problema también es la clase de información que se ha dado sobre estas personas, o sea, al final... Y el grado de conocimiento que se tiene. Es que estamos en una oscuridad tremenda. O sea, para mí lo más fascinante de estas últimas horas no ha sido tanto el Congreso, sino ha sido la presentación del presidente. El hecho de que el presidente haya sido el último, que haya sido el que menos información ha dado en todo esto... Lo hizo a su manera. Ya hemos... Habíamos oído el nombre desde hace bastante tiempo en las otras instituciones de quién podía salir y el presidente nos ha sorprendido con un nombre que prácticamente nadie había escuchado. Una persona que tenemos que hacer investigación ahora para saber qué clase de sentencias ha dictado, etcétera, etcétera, y que sólo lo conocemos por una referencia de que está en una en un en un informe de la CICIG. Lo cual, en principio, no es la mejor carta de presentación. Y a mí me sorprende que la nueva política haya sido la menos transparente en este proceso. Peleándose con la San Carlos han sido las dos instituciones menos transparentes para nombrar a su... Bastante ochentero ese hermetismo de Jimmy Morales. Vamos a ir con las declaraciones del presidente. Llamó a una conferencia de prensa, no aceptó preguntas, sólo el vocero Heinz contestó algunas preguntas de los medios de comunicación. Bueno, ya no acepta preguntas, digámoslo. Ya no acepta. Y bueno, estas fueron las declaraciones del presidente Morales. Aquí está la constancia firmada por el señor Iván Velásquez desde el día 9 de junio del 2014 y desde el día 3 de septiembre de 2014, en donde se desliga de cualquier tema de impunidad de la señora Dina Ochoa. Eran las palabras del presidente Jimmy Morales. ¿Por qué alza un papel? Bueno, cuando ya se conocía que sería Dina Ochoa, ¿no? La magistrada titular de la CC, pues circularon algunos documentos que no recuerdan, pues, algunos, algunas diferencias que tenía esta persona con la CICIG, en aquel entonces, liderada por Francisco Dalanese. Recordamos el informe de jueces de la impunidad, un grupo de, pues, togados de juristas, fue. Dieciocho. Sí, no estaban de acuerdo con esta información, llegaron a la sede de ONU para, pues, presentar sus quejas y, dice el presidente Morales, consultó con la CICIG, la CICIG, por medio de esta nota, que es, que es del dos mil catorce, y también por las referencias que realizó con el comisionado, está limpio. Te van dando, se van dando cuenta cómo la CICIG está pasando a ser de un ente que es temporal, que es, que tiene que ser muy puntual, a un ente que ahora tiene que revisarlo todo. Pasan los gobernadores, pasan los de la CC, van a pasar la selección nacional, pasan las señoritas de la línea de la zona uno, ahí pasa todo ahora en la CC. O sea, tiene, la CCIG agarró un papel que no le corresponde, de verdad, no le corresponde. Y qué bueno que está haciendo investigaciones y que la línea uno y la línea dos y todo. El presidente se lo está dando ese papel. Sí, pero, exacto, pero igual lo otro podría decir, mire, el mandato es este y este. Estar midiendo, digamos, es una cosa muy extraña. Pero no es un efecto de opinión pública, de lograr, digamos. De legitimarse, son actores políticos que quieren legitimarse a través de la CCIG. Queriendo transparentar algo que no lo hizo. Aclaraciones no pedidas son culpas aceptadas. El punto aquí, Estuardo, yo creo que es más la utilización que sistemáticamente el presidente está haciendo de la CCIG y del MP, como una especie de, digamos, de justificación de la elección de cargos. No, es que, miren, la CCIG dice que no tiene cargos. Bueno, eso no significa que sea bueno, ¿verdad? O sea, significa que no está perseguido por la CCIG, lo cual tampoco es una, digamos, es una gran carta de presentación. No, como la CCIG dice que no le está persiguiendo y la CCIG lo único que hace es decir, en este momento nosotros no tenemos nada que consideremos punible legalmente contra esta persona. Entonces ya está, ¿no? Está limpio. No, eso no significa estar limpio. Eso no le quita a usted la responsabilidad de explicarnos por qué cree que esta persona es la mejor para ese puesto. Cuando viene Velázquez, lo que hace, una de las cuestiones principales que hace, su primer acto es disculparse con la gente que fue acusada falsamente por la CCIG. O sea, porque también, entonces aquí entramos, la CCIG es una institución o es una persona? ¿La CCIG es Dalanese? O es... Castrezana o Velázquez. Ahora. Entonces la institución, la institución... Sí, pero se personalizó. El punto ahí es que a mí sí me gustaría ver cómo el comisionado no solo sale diciendo, mire, nosotros no tenemos nada en contra de esta persona ahora mismo, sino que sale posicionándose sobre ese informe. Y que diga, va, cuál fue la metodología de ese informe y que si de verdad a esa gente se le acusó sin ningún tipo de pruebas, que pida perdón institucionalmente otra vez. O sea, que aproveche esta coyuntura para decir, fíjense, el antiguo comisionado cometió una negligencia inmensa acusando a estas personas sin ningún tipo de prueba. O diga, mire, igual que yo hablé de un personaje como la hermana de Sandra Torres, de Gloria Torres, en mi informe sobre financiamiento de partidos, sin que ahora mismo la esté persiguiendo directamente, le digo, ese informe sí está bien construido, si hay cosas que no me gustan de esta persona. Pero que haya, digamos, un posicionamiento que no solo sea, mire, saco esto que dice que esta persona por ahora creo que no es criminal. ¿Verdad? No exime de responsabilidad. Este proceso del organismo ejecutivo, el vocero Hines, prometió que iba a subir al portal de la presidencia los diez expedientes de, digamos, los otros candidatos que evaluó el presidente Morales para bien ser magistrado, titular o suplente. Creo que eso ya es un movimiento que viene tarde. O sea, si hubiésemos querido... Bueno, miren, miren tan tarde como que ya está elegido y te dicen por qué lo eligieron. Incluso, pobre, los no electos, ¿no? O sea, para ahora ya van a... Ese es el informe forense, en todo caso, porque... Ya sucedió. Ya pasó. O sea, ya pasó. Ahorita ya están nombrados. Vamos al segundo corte. Regresamos con los mensajes de Twitter. Ya lo saben, envíen sus opiniones, comentarios con el numeral SF. Corte Celestial. Volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!